México Sin duda alguna, México es uno de los países más populares, no solo del continente americano, sino en el mundo entero. Lo que permite tener, aún nacido en suelo azteca, prácticamente los lugares más recónditos del planeta. Pero todos con una misma consigna, dejar en alto el nombre de México. Y sin duda son los deportistas mexicanos quienes conquistan el planeta día a día con su talento. Si de deportistas mexicanos hablamos, ¿qué mejor que los pilotos de la Fórmula 1? Checo Pérez y Esteban Gutiérrez, quienes poco a poco se han ido afianzando en la máxima categoría del automovilismo. Los oriundos de Guadalajara y Monterrey tienen un futuro prometedor para seguir poniendo muy en alto el nombre de México. El pugilismo mexicano siempre ha dado peleadores históricos y de primer nivel mundial. Y hoy por hoy, Saúl El Canelo Álvarez lleva la estafeta del presente boxístico. A pesar de haber caído con el número uno del mundo, libra por libra, el oriundo de Guadalajara regresó recientemente a la senda del triunfo y se mantiene como el máximo exponente en la actualidad del boxeo mexicano. Las mujeres han puesto muy en alto el nombre de México en últimos años. Y la ganadora del Premio Nacional del Deporte, Paola Longoria, es un claro ejemplo. No solo por su belleza impactante, sino también por su competitividad y destreza para mantenerse por cinco años como la mejor racquetbolista del mundo. Si de éxitos hablamos, Paola Espinosa, la tres veces medallista olímpica y campeona mundial en clavados desde plataforma de 10 metros, es hoy por hoy la mexicana más exitosa. Poco a poco, pero no por ello menos exitoso, es el caso de Aida Román. La tiradora con arco medallista olímpica en Londres y campeona mundial en el presente, es una de las máximas exponentes del deporte mexicano, quien a pesar de no participar en un tan fomentado deporte en el país, es reconocida en México. Y cómo dejar de lado el fútbol, Javier Hernández, Giovanni Dos Santos, Héctor Herrera, Carlos Vela, Diego Reyes, Tecatito Corona, Guillermo Ochoa, Javier Aquino, Héctor Moreno y Andrés Guardado, entre otros, son representantes del balompié nacional, poniendo cada fin de semana la cara por el deporte más popular y querido en México. El mexicano es querido por su carisma, su alegría y su popularidad. Y los deportistas nacidos en su hola azteca están día a día exponiendo su talento de México para el mundo. Gracias.